Hola, hoy vamos a enseñar cómo hacer quinoa. Este plato proviene de Perú y es muy saludable. Para comenzar, ponga una taza de quinoa en dos tazas de agua y deje hervir a fuego lento durante 20 minutos. Para este plato se necesita una lima, una pimienta verde, una cebolla, dos tomates, cinco clavos de ajo, quinoa, el maíz, las habichuelas negras y una jalapeño. Pique la pimienta verde y el jalapeño. Esto es genial si tienes en pie, ya que es rápido y fácil de hacer. También es bueno para una merienda rápida y saludable. Este es un gran sustitudo para los tacos si usted no come carne porque es mismo saludable. Cuando hay calidad bonita la gente, que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Que bonito que te va, cuando te va bonito, que bonito que te va. Que bonito que te va, cuando te va bonito, que bonito que te va. Pela la cebolla y después píquela. Bonito, todo me parece bonito. Todo me parece bonito. La mar, la mañana, la casa, la samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad. Que escucha, que entiende, que tiene y queda. Bonito, por ti, bonito, pero bonita la rumba. Bonito, José, bonita la brisa, que no tiene brisa. Bonito, este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive. Pique el tomate y ponga en el cuenzo. Bonito, todo me parece bonito. Que bonito que te va, cuando te va bonito. Que bonito que te va. Cuando te va bonito. Que bonito que te va. Que bonito que es esta. Trate de dados tan pequeño como puedo, pero no hay rosas sin espinaz. Quinoa, este plato puede ser servido caliente o frío, y es delicioso en cualquier caso. Rompa el ajo, píquelo y agrega a los otros vegetables. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja la cosa. Cole el maíz y agrega a los otros vegetables. Enjuague las habichuelas negras, ponga en el cuenzo, y revuelve los vegetables. Ahora es el momento de hacer la salsa. Para la salsa, que se necesita dos limas, el aceite, comino y sal. Mezcle una tercera taza de aceite de oliva con una cucharada de comino, una cucharadita de sal y jugo de lima. Que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente. Por eso yo digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bueno, 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 bueno. Cuando la quinoa esté cocido, añada las verduras y mezclar para arriba. Se puede comer en taco o con... Añada esta salsa a la quinoa y se mezcla. Después de laver los platos y limpiar la cocina, es hora de comer.